¡Hola chicas! ¿Cómo están chicas? Yo aquí estoy respetándome, después de haberme tomado un bibi mendico, yo estoy relajándome con mi moñito para ya dormirme otro ratito, ¡chiii! Y el día de hoy chicas estamos a 24 de diciembre, feliz navidad para todas, cuando vean este vlog quizá ya sea un día o dos días después porque no sé cuándo tenga chance de editarlo y subirlo Ya volvimos, ya regresamos, no andábamos martes, andábamos de parranda, ay no se creen, ni Dios lo quiera, pues aquí andamos chicas, todavía no en la ruenda Como les comento más adelante, esta va a ser una vida muy diferente, ¡ay! ya me están llamando, muy muy diferente, pero pues hay que echarle ganas chicas, hay que seguir pa'lante Y echándole ganas todos los ánimos del mundo a este nuevo año, que primero Dios va a mejorar, esperemos, las expectativas dan que vamos a mejorar muchísimo Así que ojalá y todo ya se confunda chicas, todo ya esté, pues más que nada poder compartir juntos con todas las personas que queremos Que es lo que yo siento que se siente de drástico en este navidad, este año 2020, que pues no vamos a poder compartir con todas las personas que queremos Hay limitaciones para poder estar cerca de esas personas y pues creo que es lo que más se puede, se siente feo en esta navidad, siento yo Hola chicas, buen día, después de tantos días perdidos, volvemos a los vlogs, no completamos los vlogs más chicas Hemos estado bastantes así ocupadillos y en otras cosas y no completamos los vlogs más, así que esperemos por el próximo año pues estar más organizados y poderlos hacer No pusimos pino tampoco chicas, esta navidad va a ser una navidad un poquito apagada, porque no pusimos pino siempre, no hicimos varias cosas de las que habíamos organizado Pues no nos salieron, así que pues vamos a tener solo la cenita habitual que tenemos cada año aquí, solo la familia que pasamos diario junta, que vivimos pues juntos Porque pues ustedes saben la situación chicas, está bastante complicada la cosa, así que no queremos arriesgarnos Vamos a tener solo la cenita en casa, con mi cuñada, nosotros que somos pueblos que vivimos aquí en la misma casa Entonces pues es lo que vamos a hacer el día de hoy, el enano ya está ya almorzando Hoy acabo de almorzar, trampa no hagas trampa, el comedor en la sala no, está almorzando su espagueti y viendo sus videos de caricaturas El bizcochito ya lo vieron acá, tratando de dormirse otro rato Y es lo que vamos a hacer el día de hoy chicas, a ver como nos va en la cena Pensamos hacer nada más tamales y pozole, creo que al final si van a ser unas costillitas de BBQ Porque también opinaron que tenían ganas de costillitas de BBQ A ver que pasa ya al final, no se bien mis cuñadas, apenas con una hermandad ahorita Para traer los tamales y el pozole seguro, las costillitas no estoy segura ¿Por qué no? Mi cuñada al final dijo que no, pero quién sabe ahorita que vende comprando, se anime Así que ya el ratito que estamos en la hergüenda, pues les grabo un ratito de cómo hacemos los tamales Cómo hace mi cuñada el pozole y todo eso Y pues les hacemos costillitas, también les mostré las costillitas Y pues ya la hergüenda de la navidad, este año también quedamos, como ustedes saben La situación está bastante complicada chicas Entonces quedamos que solo iba a haber regalos para los niños No nos íbamos a preocupar así por los demás Solo los niños, pues darles una navidad normal a los niños nada más Y pues ese es lo que quedamos el día de hoy Como les digo, pues no, va a ser una navidad un poquito apagadita No va a estar igual que otros años Pero pues yo creo que por las circunstancias de este año chicas Yo siento que hay que agradecer a Dios mientras tengamos vida, salud ¿Qué más podemos pedir chicas? Mientras estemos todas las personas que queremos juntas En verdad que ese es el mejor regalo con salud Es el mejor regalo que podemos tener esta navidad Y pues agradecerle a Dios chicas por habernos protegido Por habernos ayudado a estar otra navidad juntos A estar otra navidad sanos Y pues echarle ganas este próximo año chicas Que al parecer pintan las cosas mucho mejor ya Según las noticias, según todo lo que han ya reportado Pues ya vamos a estar más tranquilos Vamos a superar esta crisis chicas Todos juntos tenemos que superar esta crisis Y mientras haya vida y salud chicas, echarle pa'lante No hay de otra Hay que echarle pa'lante, hay que echarle ganas Y pues aunque te pongas triste a veces Trata de enfocarte en cosas positivas Para que esa tristeza vaya a la jodida chicas A la jodida la tristeza ¿Verdad gordito? Dile sí chicas, a la jodida la tristeza chicas Yo estoy aquí más feliz Porque ya me chingó mi bebé de leche Yo ya me jodí uno mi bebé de leche Yo por eso estoy todo feliz Pero mi mamá me va a hacer enojar al rato Porque me quiere bañar Y yo no quiero bañarme Yo no me quedo bañar No me quedo bañar La chico chin No me quedo quedar Sí Y pues hoy no vamos a hacer Que digo gran cosa Solo eso, la cenita A los niños no las compré tampoco así Que un trajecito especial Como para Thanksgiving y eso no Son pijamitas navideñas Que pues les estuve a comprar pijamas Y pues agarré unas pijamitas iguales para los dos Y yo igual también Un suetercito, algo cómodo Vamos a estar aquí en casa Pues cómodos No va a haber invitados de afuera Así que decidimos andar en pijama Estar cómodos Para pasar esta navidad Una navidad bastante diferente chicas Bastante diferente Pero como les digo Mientras tengamos vida y salud El año que entra Esperamos en Dios Sea mucho mejor para todos Así que en un ratito me las veo Habla para tu público ¿Qué quieres decirle a tu público De 68 seguidores Titoquero? ¿Eh? Ajá Ajá ¿Ya fue todo? ¿A poco? ¿A poco? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Se acabó el discurso? ¿Ya fue todo? Cosa Cosita ¿Qué? Ajá 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 Llegan los postres, cheesecake y paella manzana, y al ratito se los muestra bien, y galletitas pero estas ya no las andamos comiendo con el enano, ¿están buenas? ¿están buenas? con la mantequilla, con royal icing, no hay una de las hice, son las del trabajo, de ajo pava le dices a papá, ¿cuánto vas es masuquilla? es la comida no hay quien no sepa dios donde ajale ajale pozolito y costillitas de barbecue buñuelitos con miel atolito de leche y tamalitos ricos ricos tamalitos se los perdimos paisito y cheesecake ok por solito pero no tienes ajale dile hola tita dile que estas comiendo tamales ay que estas comiendo tamales jajaja no se entiende nada dile hola tita hola tita dile a tita dile feliz navidad tita feliz navidad tita Feliz navidad tita jajaja alejajaja feliz navidad dile feliz navidad de feliz navidad el navidad tita el navidad tita Hola madre ¿Cómo estás? Hola madre ¿Cómo te va? Qué boca tan sexy te veo Lo tengo bien granduto Bien sexy, bien hermosa Ya destápala Ya no pases que la destapse Va, para acá comadre No se ve Díganle compadre Ahí había el zapador No, esa es tapa ¡Pues ahí no vino! Le estaba batiendo como un olivar Le pegó el cundillo a la botella Sírvele comadre Sírvele ahí ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Dónde está tu dolarito ahí en la puesta? Por un lado de aquí que no hubiera No lo metas en el medio Ahí está pues A la chona dijo que agua ¿Qué? Tu puesta Así ya comadre Pásenme una La más bajita pásenme a mí Porque yo tengo que cuidar niño ¿Cómo ustedes? ¿Sientes por el jugo o no? Sepa ¿Es hidra? Es hidra Dice que lleva alcohol No, yo no quiero eso Agua ¿Qué? ¿Qué? ¿No quieres? ¿Qué? No, ponte agua de la llave Una Una Dos Una Dos ¡Hasta la comadre! ¡Para el centro! ¡Y para adentro! ¡Feliz Navidad! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video!